¡Te quiero ir mejor! ¡Te enseño unos esmaltes que me llegaron! Y pues aquí andamos chicas Ahorita ya se levantan los niños Son como las 8 y media Están y le han viendo una película El gordito en su cuna Y yo ando aquí tratando de acomodarme un poquito el cabello Para ir a hacer desayunar Y poder ponerme a hacer los videos por través de make up Pues dejen terminar de arreglarme el cabello Y ahorita las veo en un ratito más Y bien chicas vamos a empezar a hacer De desayunar son las 10 Bueno, un 10 a las 10 9.45 son más o menos ahorita Son las 9.45 Y voy a hacer pancakes Las voy a poner acá porque voy a ocupar de aquel lado Para poner la plancha Y un poquito eso Para los panques Lo voy a poner acá porque ya Quédame muy a contraluz Pero muy oscura la cama Así que Tiene el horno se da el mejor Y vean ya me estiré el cabello Me lo agarré con una pinzita Para que no se me marque mucho Y pues ahorita lo voy a hacer desayunar a la enano Voy a desayunar también yo y no es Para ponerme a grabarles Lo que tengo atrasado Que es el La reseña de la bochichan de marzo La salida final Pero como acaba de llegar hace apenas Dos días Y no sé por qué es el retraso Tanto la del febrero No me llegó La reclamé Y no me han contestado hasta ahorita Así que pues No sé qué va a pasar con esto A lo mejor ya perdí mi dinero Ya perdí La cajita Así que Vamos a ver qué Voy a seguir tratando De todas maneras Pero pues Ya pasó un mes Y no he tenido respuesta Y pues ese es el detalle Chicas De que no hice la reseña del febrero Así que Voy a seguirles vivo Con la descripción Pero pues A ver qué A ver cómo me va más adelante Y les hago el comentario Es porque pues yo siempre Ya vean que les he Dicho lo bueno y lo malo De cada producto Que les presento en mi canal De cada cosita Que les recomiendo Y pues no me voy a quedar Con lo malo Nada Con lo malo guardado Y decir yo solo lo bueno Entonces saben Siempre les he recomendado Bostichan Pero pues Este mes pasado Si me pasa esa mala experiencia Y pues como les he dicho Siempre Yo Lo importante Es ayudarles a ustedes A que todos los productos Que ustedes tengan duda Pues sepan bien La realidad de las cosas No les voy a venir a decir Ay si este producto Es maravilloso Y si al final No sé Me acabo de hacer una rotación O O como ahorita O con Bostichan Que no tuve Mi cajita de febrero Y perdí ese dinero No me voy a quedar guardado Obvio que es la solución Que decir a ustedes Porque pues De eso se trata De eso se trata Mi trabajo De eso se trata Mi canal De las reseñas Tanto buenas Como malas No es boicot Contra nadie No es boicot Contra ninguna marca Ni nada Simplemente Yo tengo que darles Tanto lo bueno Como lo malo De todos los productos Que yo les presento En mi canal Así que pues Aclarando Aclarando Porque luego Pasan cada cosa Sale cada comentario Sale cada comentario Que quizás ustedes No vean Porque pues Obvio Facebook te da Yo por mis niños Tengo Lo que es restricción Para niños Entonces Facebook Cuando hay un mal comentario Con palabras Pues no muy apropiadas O como Así como Span Y todo eso Facebook Me da la opción De yo verlo primero Sin que lo pongan Al público Entonces ya yo Ahí le Es que diga Youtube Perdón Me da la opción De yo verlo primero Sin que lo ponga Al público Ya ahí me da la opción Me da la pregunta De que si yo quiero Que lo publiquen O si yo quiero Que se vaya a la basura Y se ponga Como spam Entonces pues Por eso a lo mejor Nunca ven comentarios Feos en este canal Ni en el de maquillaje Porque yo tengo eso Como les digo Mis niños salen En el canal Entonces pues Obvio que hay que Protegerlos de alguna manera Y Youtube Tiene todos los reglamentos Todas las líneas Para ayudarte a eso A proteger a los niños Entonces pues yo Por eso Pues trato de Tener esos comentarios Como fuera del canal Y ven pura buena vibra Siempre Pero pues no siempre Buena vibra Chicas Si hay comentarios malos Pero pues yo tengo Tengo esa opción Así que la tomo Por bien de mis niños Por bien también de uno Que para que vas a poner Mala vibra En un lugar donde Tú lo que quieres Es eso Dar buena vibra Dar buenas cosas A entregar Lo mejorcito que pueda De ti Entonces pues Hay que sacar Esa basura Así que a lo mejor Por eso no ven Esos comentarios malos Pero si los hay Si los hay Y por eso claro Antes de Antes de que Haga comentarios Así Bien chicas Aquí me encago Los panques Para desayunar Porque pues Hay que matar a la que Nos estamos matando Chicas Así que Déjenme Hago estos panques Para desayunar Y pues Ando viendo Que voy a hacer de comer Tengo el pollo Pero no yo sé Hacer pollos Y decirle a mi esposo Que vayamos a los Tacos Ya saben que yo soy Fanática De los tacos Y es sábado Yo casi siempre Los sábados Trato de no cocinar Porque el domingo Si hago Virria O Menudo O algo Típico Que nos gusta Comer Nos limba Nosotros Caldito de res Cositas así Típicas Del rancho Que comemos allá Los domingos Siempre era Es de Ir al menudo O ir a la virria O en casa De mi mamá Que el caldito De res Y así De los Percances De la carne Pasada Y así Chicos Típico Típico Y ya voy a limpiar la cocina para ponernos a grabar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!